Regresaron grupos grandes de inmigrantes a La Joya, niños en los hombros de sus padres, adolescentes caminando solos. Mujeres embarazadas, cientos cruzaron hoy el Río Grande, como no se veía en los últimos días, debido a la presencia militar y policías de Texas. Kimberly llegó con un niño de tres años envuelta en lágrimas. No quiere que la deporten a México. Porque soy madre soltera y necesito trabajar acá para tener una casa, porque no tenemos dónde vivir. Tengo dos hijos, dejé uno, me traje uno. Frente a las lanchas del operativo Lone Star, los coyotes esperaron tres días a los inmigrantes junto al Río en México. Algunos, como Griselda, llegaron con su niña enferma. ¿No ha comido hace cuánto tiempo? Ayer, una tarde. ¿Ayer? No, pues tiene hambre, la verdad. ¿Tienes hambre, baby? ¿No? ¿Te duele el estomaguito? ¿Cuántos años tienes? Seis. Una gran cantidad de niños solos que se pegan con los migrantes que vienen acá y que vienen de diferentes partes, no solamente de Centroamérica, sino también hemos visto un grupo incluso de Rumanía y hace unos días de Bielorrusia, una gran cantidad de migrantes siguen entrando aquí a esta zona. Los migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala han gastado 1.700 millones de dólares al año en el pago de coyotes. Según un informe, el 55% de ellos pagan a un coyote un promedio de 7.500 dólares. Lo que no revela el reporte es lo que algunos pagan para ser liberados de un secuestro como Walter en Veracruz. Nos golpearon con un bate y nos tuvieron ahí retenidos 10 días hasta que nuestros familiares consiguieron 2.500 dólares para la liberación. En Yuma, Arizona es otra realidad. Grupos de inmigrantes van hasta la estación de la patrulla fronteriza para entregarse y solicitar asilo. Pensamos que nos hicieron el recuerdo una vez ahí. Y no pasó nada. En medio de tantos peligros aparecen en la frontera niños como Stanley. ¿Y cuántos años tienes? 11. 11 añitos. ¿Y con quién te viniste? Ah, yo solito. ¿Solito? ¿Y eso? ¿Tus papás te mandaron solo? Sí. En La Joya, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.